¿Qué desea un deseo a final de este encuentro de Agendarte 2030 desde la emoción? Es del deber de Beboria. Tenemos que ser capaces de recordar, ayer fue el aniversario de los atentados de Madrid y creo que no lo recordamos. Estamos ahora en el tema de Ucrania, no olvidemos lo que ha pasado, no olvidemos lo que está pasando y trabajemos por un futuro diferente en una sociedad más justa. Gracias por compartir este mismo sentimiento. Buenos días. Es lo final y al final se queda más claro que la democracia se hace con todos, con la participación de todos. En ese emocionante proyecto que vimos más claro ayer y hoy, nos estamos seguros que con ese ser compartido entre todos, vamos a intentar que lo que pasa hoy sea una mirada para olvidar. Sí, hola. Yo estaba muy agradecido por estar aquí porque conocí todos los otros. Y fue muy agradable verlos y conocerlos y aprender de ellos y ver cómo hacen su propio estilo, pero tienen el mismo tema en el fondo. Y también fue organizado para un artista. Y también fue muy agradable verlos, como la organización y todo lo que está sucediendo detrás de tu trabajo. Y así fue muy agradecido y estoy orgulloso de ser parte de esto. Gracias. Thank you. Gracias. 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 MUSE ha sido enredarte y lanzar redes, así que espero seguir enredando. Gracias MUSE por llevar el arte a tantos niños, por hacer visible la diversidad y por llenar de ilusión a muchos docentes y artistas. Yo me siento muy agradecida por haber podido compartir este encuentro con tanta gente maravillosa y he visto que hay muchas ganas de cambiar el futuro. Bueno, pues yo creo que ha sido un encuentro muy enriquecedor, que vuelve siempre a casa con ideas nuevas, con energías renovadas, con mucha ilusión. En definitiva, por poner en práctica todo lo que se ha aprendido, por enredar a la gente del centro y por seguir tejiendo redes con todos los compañeros. A mí también me ha parecido muy enriquecedora esta formación y me voy con muchas ideas frescas y con ganas de instaurar el cambio. Bueno, pues después de esta enseñanza me la llevo a mi ciudad y con la intención de romper fronteras desde Melilla a toda la península. Yo soy artista, pero quería destacar el trabajo de los docentes, porque son más artistas que nosotros muchas veces en los centros y es muy complicado mantener la motivación cuando además tienen que evaluar. Así que un aplauso para ellos. Estoy como loco por volver a mi centro y volver a trabajar con mis pequeños todo lo que he aprendido y todos los conocimientos que me he llevado de compañeros estupendos. Me llevo a Galicia la riqueza que nos aporta la diversidad, la diversidad de existentes y de circunstancias y ver también los puntos de unión que nos unen. Y me llevo también el impulso y la fuerza para empezar el proyecto Conectarte. Gracias. Bueno, el encuentro en Miraflores creo que vuelve a ser un espacio de intercambio, un espacio donde te inspiras, un espacio donde volver a crear, un espacio que es hogar y un espacio que te recuerda quién eres y te ayuda a aplicarlo y a dárselo a los alumnos. Gracias. Gracias, Muse. Juntos somos más fuertes. Y gracias por el respaldo que tenemos detrás. Agradecer la posibilidad de haber estado aquí estos días. Vuelvo a mi centro con muchísimas ganas de hacer cosas y, sobre todo, en mi caso y como el de muchos docentes que no pertenecemos a disciplinas artísticas, estar aquí, darnos la posibilidad de experimentar con el arte y a través de crear no solo arte, sino crear ciudadanos y ciudadanas del futuro. Esperemos que sea muy esperanzador. Mi compromiso con este proyecto es seguir aprendiendo para poder seguir ilusionando con el arte. Gracias a todas y a todos por este encuentro. Me llevo el conocer el verdadero engranaje humano del Muse y me llevo las sinergias también entre las personas y una gran dosis de compromiso y de arte. Pues nada, ha sido un encuentro muy enriquecedor y muy cálido y me comprometo a transmitir estas experiencias con mis alumnos. Yo he podido comprobar cómo desde el Muse se trabajan valores democráticos, de convivencia y, sobre todo, cómo se valora la diversidad desde el arte. Me llevo a Italia una experiencia enriquecedora. Miraflores es un espacio muy interesante donde poder compartir, donde poder aprender, donde poder tejer redes. Es un momento muy enriquecedor por compartir experiencias y vivencias con otras personas de otras comunidades y conocer la diversidad y las necesidades de cada uno que te dan pilas para poder continuar trabajando en tu centro. Nos emocionamos con el arte y nos comprometemos con la Agenda 2030. Creo que ha sido una encontrada muy enriquecedora y me en porto un montón de sensaciones, de aprenentatges, con un full de ruta muy claro hacia Barcelona. Me llevo, como siempre, la mochila otra vez rellena con muchas ideas y, sobre todo, con las bases otra vez fijadas. ¿Qué hace falta de vez en cuando recordarnoslas? ¿Por qué estamos aquí? En un contexto mundial tan complicado como el que estamos, me llevo la sensación de que todos y todas tenemos muchas ganas de que podemos hacer algo para tratar de mejorar o cambiar un poquito este mundo. El encuentro demostró que son muchos diversos, son muchas personas diversas de varios lugares y que tenemos que contribuir un con los otros, partidando nuestras experiencias a través de la arte, que es la mediadora para todo. La arte es belleza, la verdad y la emancipación. En esta ocasión, el encuentro MUSE ha sido internacional y aprendiendo de otros países y otras experiencias. Gracias. Me siento muy inspirada, me doy cuenta de lo importante que es seguir fomentando la unión, crear puentes y me voy llena de ternura. Gracias. Sense cap mena de dubte, l'Agenda 2030 marcarà els propers anys de l'educació i ha estat superinteressant poder ampliar la informació que teníem en aquesta trobada. I també crec que s'han generat possibilitats de més treball en red con otras comunidades. Los encuentros son siempre muy ricos, es siempre muy bueno estar con las personas de otros lugares, conocer los trabajos. Y volto para Portugal con alma cheia de arte y mucha vontade de trabajar. Este encuentro es muy importante. Además de conocernos las realidades de otros países, cada vez percebemos más como la arte. O trabajar las emociones son importantes para crear una sociedad más integradora. Gracias, MUSE, por dejarme vivir esta experiencia inolvidable. He aprendido muchas cosas y me ha gustado mucho. Y todo lo que he aprendido, luego se lo contará a mis compañeros de instituto. Este MUSE nos ha llenado de alegría y de felicidad porque es lo que nos hacía falta tras unos cuantos años difíciles, y sobre todo con esto de la guerra. Y he venido aquí y la verdad es que me he llevado muchos recuerdos bonitos. Y todo eso se lo contaré, como he hecho mi compañera, a mis compañeros de instituto. Para mí el MUSE ha sido una experiencia inolvidable y tengo muchas ganas de transmitirlo a mis compañeros en el instituto y así enriquecer el centro. Muchas gracias por el encuentro, sobre todo por tener la presencia de chicos, que es como tomar contacto de nuestra realidad cuando llegamos al centro. Y sobre todo gracias por el intercambio, que es al fin y al cabo el objetivo de este encuentro. Muchas gracias. Estoy francamente agradecida por haber podido asistir a este encuentro, por la experiencia de formación y de amistad con mis compañeros y vuelvo a hacer una maleta cargada y con muchísimas ganas de poder transmitir esto a mis compañeros para trabajar con los niños. Yo de este encuentro me llevo la convicción de seguir trabajando en el MUSE y una fuente de aprendizaje que he adquirido aquí y espero seguir adquiriendo para poder transmitir a mis compañeros. Yo también de MUSE me llevo aprendizaje no solo de mis compañeros docentes, sino también de los artistas y sobre todo del alumnado y compromiso para seguir trabajando. Bueno, este encuentro me reafirma la importancia de un programa como el MUSE y la importancia del arte como herramienta transformadora de la sociedad. Realmente es una herramienta muy útil para construir un presente y un futuro en paz, convivencia, alegría y cada vez tener la convicción de que otro mundo mejor es posible. Muchas gracias, MUSE, por enseñarme que estamos implantando semillas para cosechar un futuro mejor. Bueno, seguir descubriendo a compañeros y compañeras es un tesoro único, muy valioso, lleno de joyitas muy brillantes y preciosas. Magia, compromiso, ilusión, convivencia y arte. Asistir a este encuentro a nosotros nos ha hecho ver la realidad de que las señas que tenemos en nuestro centro son realmente la misma línea que sigue esta metodología MUSE. Os agradecemos esta oportunidad y a partir de ahora nos comprometemos a seguir buscando esas distintas miradas en la realidad tan compleja en la que vivimos también en nuestros centros educativos y a permitirles a nuestro alumnado a que sigan tejiendo su propio camino. Utilizar el arte como medio de comunicación es algo que nos une y que llega al corazón y que nos hace a todos y a todas más cercanos. Y muchísimas gracias por esta experiencia. Bueno, yo resumo en una sola palabra mi paso por el MUSE y es la palabra motivación. Me voy cargada de motivación para mejorar, para intentar ser más creativa, para aportar todo lo que he aprendido aquí, con motivación para participar, para cooperar, para abrir estas redes que se nos proponen y que he descubierto y motivada sobre todo porque creo que con ello vamos a conseguir y tengo la esperanza de que consigamos un mundo mejor. Esta experiencia ha sido única e inolvidable y estoy súper agradecida por haber tenido la oportunidad de vivirla, ya que también nos ha demostrado a la gente como nosotras de una corta edad que sí que se puede cambiar el mundo y que todavía hay esperanza. Agradecer a la Fundación la posibilidad de haber hecho este encuentro y que resumiría en compromiso, arte, diversidad y ilusión. Ha sido un encuentro muy enriquecedor. Yo creo que todos hemos aprendido algo. Yo desde luego me llevo muchísimas cosas positivas, he aprendido un montón y ha sido una experiencia increíble. Bueno, yo ya dije el primer día que siempre que vengo a estos encuentros aprendo mucho y no me ha decepcionado. Me voy, habiendo aprendido muchas cosas, he cambiado mucho mi punto de vista sobre la Agenda 2030 y quiero dar las gracias a todos los que me habéis enseñado algo y a todas, a los que me habéis escuchado, a los que me habéis escuchado, que habéis tenido interés en lo que yo podía aportar y, bueno, y por supuesto a las personas que trabajas en la Fundación que habéis hecho posible que estemos aquí. Yo me voy una vez más con las pelas cargadas, pero esta vez las he cargado de energías renovables, sostenibles, que es el acompañamiento, la empatía, el compartir, y creo que eso forma parte de la Agenda 2030. Bueno, pues yo quiero darle las gracias a Muse por superarse. Veníamos con la idea de superarte, los hemos superado y quería darle gracias a todos los docentes que hay aquí de primaria, de educación especial, porque nos dan cuenta de todo lo que nos aportan a los docentes de secundaria y todo lo que aprendemos de ellos y valoramos para luego retomarlo en nuestro trabajo y seguir con los chicos adelante. No sabía que el arte podía ser tan cálido. Entonces, gracias por recordarme que también nosotros somos artistas y al fin y al cabo artesanos por un mundo mejor. Gracias. Bueno, pues para mí ha sido un encuentro muy enriquecedor, muy cooperativo y me llevo ideas para desarrollar con el aluznado y que construyan aprendizajes significativos, que de eso se trata y experimenten a través del arte. Viar un mundo es una tarefa muy difícil, la que a veces te sientes muy soa. Penso que Muse es una reunión de superheróes que siguen loitando por hacer un mundo mellor. Así que luego para Galicia, unha capa nova e novos superpoderes que me comprometo a empregar para cumplir a Xenda 2030. Para mí ha sido fascinante poder convivir y aprender de gente tan interesante y tan diversa. Muchas gracias por la oportunidad de poder interpretar para vosotros, no solo en inglés, además conociendo gente de Alemania, de Portugal, de Bélgica y sobre todo por conocer la labor tan útil y tan bella de artistas y docentes y hacernos amigos. Agenda 2030, emoción, un itinerario, un camino y un montón de gente dispuesta a intentar hacer que el mundo sea mejor. Muchas gracias. Aplausos Aplausos